Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y a todas. La democracia no se suspende por mal tiempo. Así que acá estamos. Quiero enviarle, en primer término, un saludo a los valientes que todavía quedan en la Plaza de Mayo, esa Plaza de Mayo que hoy desbordaba, al momento de que las fuerzas de la naturaleza se desplomaron en forma de agua bajo miles y miles, cientos de miles de hombres y mujeres y de jóvenes y de niños y de argentinos y argentinas que se habían volcado para conmemorar el 31 aniversario de la democracia. Si todavía quedan allí, la verdad que, les voy a decir algo, yo hubiera salido a hablar, aún hubiera 30 en la plaza, no me dejaron porque dicen que hay agua, que hay problemas de seguridad, que la electricidad, que no sé cuánto, pero me acuerdo de Néstor que cuando inició su campaña de presidente y algunos ni siquiera podían pronunciar su nombre, él hablaba en cualquier pueblito, en cualquier lugar, ante 30, 40 personas como si fueran 30 o 40 millones, porque lo importante es lo que se siente y lo que uno quiere comunicarle a sus compatriotas. Y quiero también saludar a todos los hombres y mujeres que se tuvieron que ir, los que nos están mirando de las casas, los que vinieron, los que no vinieron tan bien, los que no nos estaban mirando tan bien, porque es el 31 aniversario de la democracia de todos los argentinos. Y la verdad que por alguna razón debe ser también que estamos conmemorando este aniversario desde aquí, desde este lugar que es tan entrañable para mí en la Casa Rosada y que es el Salón de las Mujeres del Bicentenario y además haciéndolo por primera vez del satélite ARSAT número 1 a todo el país. Estamos transmitiendo esto que se está viendo por televisión a través del satélite. También hubo una primera vez en la televisión argentina, que fue un 17 de octubre de 1951. Qué cosa, esa vocación de hacer las cosas que tenemos. Sí, pueden aplaudir sin temor, porque el 17 de octubre ya es una fecha de todos. Y la verdad, ¿el audio está bien? ¿Se escucha? Y la verdad que estos 31 años y estos 11 años y 7 meses exactamente, de aquí al 25 de mayo del 2003, marcan una perspectiva histórica, porque yo creo que las cosas tenemos que analizarlas también desde una perspectiva histórica, separándonos un poco de los hechos cotidianos que muchas veces nos meten en la vorágine a través del último escándalo mediático o del último podría, sería, pasaría, tal vez, habría, y tomar una perspectiva de lo que significan estos 31 años de libertad. Yo veía hoy las columnas de juventudes ingresar a la plaza. Veo muchísimos jóvenes acá que nos llegan a los 30 años, que tienen la edad exacta de la democracia, de la libertad para pensar, para decidir, para expresarse. Pero creo que también a esa democracia, y mirándolo desde una perspectiva histórica, le faltaba un componente importante de construcción, que era la construcción de la igualdad. Y creo que precisamente ese 25 de mayo del año 2003 comenzamos a construir el concepto de igualdad social, económica, política, de género, que llena de contenido la libertad y le da sentido verdadero a la democracia. Porque la democracia no es una democracia de manual. Y permítanme una digresión, me acuerdo, y algunos se deben acordar junto conmigo, acá de acá lo veo a Leopoldo Moró también, cuando nos enseñaban instrucción cívica en plena dictadura, y nos enseñaban, ¿se acuerdan de Manuel Manoli, instrucción cívica? Y ahí te decían que la democracia se componía de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, no te dejaban votar, no podías hablar, te agarraban a palos en la calle si salías a decir cualquier cosa, pero esa era democracia ciencia ficción. Después, sin pueblo por supuesto, después tuvimos democracia con participación a través del voto, no hubo proscripciones, se podía votar, pero faltaba el concepto de la igualdad, que es un concepto que llena de sentido a las cosas y que permite que la gente pueda decidir, porque podés decir, podés pensar libremente, pero también tenés que tener los elementos que te permitan decidir qué vida y qué querés ser, porque si no, esa libertad es una libertad vacía. Por eso hablamos de esa bisagra de la historia que fue ese 25 de mayo del año 2003, cuando comenzamos en una Argentina desbastada, en una Argentina sumida en la desesperanza, en la impunidad, en la caída de las utopías, comenzamos una larga marcha que ya lleva 11 años y podemos decirle hoy, mirándole los ojos a todos los argentinos, que este proyecto político que empezó hace 25 de mayo del 2003, con sus errores, y con sus aciertos, ha comenzado a construir la noción de igualdad en la República Argentina. La comenzó a construir a partir de cambiar la matriz del modelo económico, de reindustrializar el país, de generar millones de puestos de trabajo, de volver a poner en marcha miles de convenciones colectivas de trabajo, de comenzar a funcionar nuevamente el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Comenzó desde que los jubilados recuperaron la dignidad de nuestro país. No sólo a través del aumento permanente de sus haberes, sino también de la incorporación de los que habían quedado afuera en las inclusiones jubilatorias más importantes de que se tenga memoria y con la cobertura previsional más importante de Latinoamérica, porque muchos también habían quedado afuera porque fue la época de las privatizaciones, porque habían quedado sin trabajo, porque no le habían hecho los aportes, por todas las tragedias que hemos vivido los argentinos. Podemos hablar también de este proyecto que ha hecho de la educación y su participación en el Producto Bruto Interno un modelo que nos permite decir hoy que tal vez somos el país con mayor cobertura en materia universitaria, gratuita, pública y abierta para todos, no solamente los argentinos. Podemos hablar de la movilidad jubilatoria, podemos hablar de que somos también el proyecto del desendeudamiento en la República Argentina, el proyecto que desendeudó a la Argentina, creo que solamente el período comprendido entre el 45 y el 55 puede ostentar la misma categoría. Después todos fueron proyectos desde Bernardino Rivadavia para acá, de endeudamiento de los argentinos. Por eso quiero también hablar de que es el proyecto que le dijo al Fondo Monetario Internacional que eran los argentinos los que decidíamos nuestras políticas. que también es el proyecto que en Mar del Plata decidió que la integración regional era con nuestros hermanos de la América del Sur, del Caribe, de Centroamérica, de Latinoamérica. también somos el país que genera los mejores salarios para nuestros trabajadores, y podría seguir enumerando, y creo que me pueden ayudar si me olvido de algo, porque seguramente me voy a olvidar, claro, ¿cómo no me voy a olvidar? que es el proyecto de la memoria, la verdad y la justicia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Miren esas caras de hijos y nietos recuperados. En sus ojos hay amor, hay amor por lo que son, por su historia, hay amor por su patria, y también cuando hoy veía entrar esas miles y miles de jóvenes, inclusive algunos que tenían 3 o 4 años, en el 2003, que engrosaban las columnas de jóvenes que ingresaban a la plaza, uno sentía que habíamos cumplido el cometido de que esa juventud se volcara a la política e identificara como el único destino posible y colectivo, el destino de la patria. Créanme que creo que es uno de nuestros logros más importantes, porque hubo muchas desilusiones, porque hubo muchos errores, pero fundamentalmente hemos podido construir la participación de la juventud en la política luego de 10 años de gobierno, y esto creo que es un valor... A nosotros nos gustaría que también en los tiempos que corren se explicitaran y se explicaran los proyectos, todos los proyectos políticos, este es nuestro proyecto, está explicitado, está construido, está con los resultados concretos en la sociedad, el matrimonio igualitario, la igualdad de posibilidades, de género, el nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo Código Penal Procesal, la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar, el Plan Procrear, el Plan Conectar Igualdad, el Plan ARSAT, el Plan de Infraestructura, el Plan de Viviendas, el Plan de Caminos, de Gasoductos, de Infraestructura. Este es el proyecto... Este es el proyecto... de miles y miles de kilómetros en rutas y caminos en todo el país, en calles pavimentadas, en agua potable, en gas, en electricidad, en líneas de alta tensión, en usinas, en Atucha, en Yacyretá, no me alcanzaría dos o tres cadenas nacionales para enumerar las obras, porque... Vieron ustedes... Vieron... Vieron ustedes lo que pasa cuando hago un acto, porque yo parecida, en algunos momentos, cuando uno mira televisión... ¿Y esta para qué hizo el acto? para decir estas cosas porque... Todo lo que se mostró en el acto, si inauguramos escuelas, hospitales, ciencia y tecnología, nadie nunca invirtió lo que se está invirtiendo en ciencia y tecnología como lo hemos hecho nosotros. Nadie ha recuperado científicos y científicas como nosotros. Pero... Resulta ser... Yo miraba el otro día un acto, habíamos inaugurado una usina eléctrica de más de 800 megavatios, la vuelta de obligado. Habíamos inaugurado, acá lo veo a Fellner, el emprendimiento de sales de litio que nos va a permitir industrializar nuestros recursos minerales en la zona donde están, en sus propias fuentes, y junto a la gente generando trabajo. Habíamos inaugurado una planta de la más moderna de Latinoamérica, hecha por la Federación de Cooperativas Argentinas, ACA de Bioetanol, la más moderna. Nada de eso aparecía. No sé qué cosa dije, y fue esa frase sola la que apareció. Claro, el que por ahí no te sigue, dije, ¿y esta loca qué hace hablando sola y diciendo estas frases sueltas? Pero sepan, argentinos, que cada vez que me ven a hablar por televisión, aunque no aparezcan, es porque hemos inaugurado obras y cosas para todos los argentinos, en salud, en educación, en industria, en infraestructura, en comunicaciones, en hospitales, en escuelas, en rutas, en casas, en préstamos, en medidas. Este es nuestro proyecto. Y nos gustaría también que nos explicaran tantos proyectos que dicen que hay, como si el país o la política fuera un shopping, donde hay 20 marcas de pantalones, 30 de zapatos, 40 de autos, la historia y el país nos demuestran que en realidad a lo largo de estos 200 años ha habido dos proyectos de país. Dos proyectos de país. Y, ojo, no es sectarismo, no es discurso único, es saber un poco de historia nada más, leer la historia de los 200 años para acá, porque entre ese préstamo de la Baring Brothers, que en realidad entró una mínima parte y terminamos devolviéndolo como si hubiéramos recibido todo y tardábamos más de un siglo, o casi un siglo, en devolverlo. Entre ese endeudador y los que vinieron después, Martínez de Hoz, en los Estados Unidos, o tal vez también en la democracia, cuando se enquistaron los partidos populares, porque nos estatizaron la deuda en la última parte de la dictadura, toda la deuda privada. Luego, en un partido popular, en mi partido, porque cada uno tiene que hacerse cargo de dónde pasaron las cosas y no hacerse el distraído. Yo no me hago la distraída, nunca estuve distraída. Si hubiera estado distraída, no estaría acá. Cuando endeudaron al país y luego en otro gobierno también surgido de la voluntad popular y en lo que parecía ser que iba a ser una esperanza de cambio para millones de argentinos que lo votaron, la misma persona vino a darle la puntada final al bordado que habían empezado en 1982, cerrando el círculo perfecto las tres caras del círculo, privatización de la deuda, deuda privada que se estatiza, endeudamiento del país y luego venir a soltarnos la mano, no sin antes irse con megacanje y otras cosas más en el camino. Esto es lo que pasó. Y ven ustedes, Bernardino Rivadavia y su nombre de allá, del 1810 en adelante, primer presidente constitucional argentino, una constitución que no era del pueblo, pero bueno, constitución al fin. y fíjense, de Bernardino Rivadavia al 2001, el endeudamiento. Pero también están los que forman parte del proyecto de la rendición permanente, porque qué diferencia hay entre los que le ordenaban a Belgrano, Belgrano, deje el norte, véngase para acá o no le mandaban plata. Y Belgrano no se rindió, dio la batalla de Salta y Tucumán, el éxodo Eugenio, y por eso San Martín pudo cruzar los Andes y por eso hoy somos independientes. Qué diferencia hay entre esos que le decían a Belgrano que se rinda, que se entregue, de los que me dicen a mí negocia en cualquier término con los fondos buitres. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Claro, antes venían con armas y cañones, ahora vienen con las armas de la economía o del mercado, en lo que hemos dado en llamar terrorismo de mercado. Y también los que te dicen que tenés que tener otro tipo de relaciones y terminan finalmente aliándose con los adversarios del país. Y qué diferencia hay con esos que nos criticaban a nosotros por preservar la integración latinoamericana con los que venían en los barcos franceses e ingleses, argentinos que venían en los barcos ingleses y franceses en la vuelta de obligado. Qué diferencia hay entre uno y otro. Tampoco. Cómo ven, hay una línea de conducción, hay una línea en toda la historia argentina que nos hace ver estos dos proyectos de país permanentemente y que tienen distintos protagonistas y hasta distintos partidos políticos, distintos movimientos que los encarnan en una determinada etapa histórica. Pero no hay tantos proyectos. Por eso queremos que nos expliquen. Nosotros tenemos acá nuestro proyecto exhibido con resultados. Queremos que nos expliquen cuál es el proyecto. Porque no basta con una foto, ni una campaña de marketing, ni elegir un color. El país y la patria son algo más que una foto, un color o una campaña. También debo decirles que este camino de estos 11 años y 7 meses no han sido fáciles. No han sido coser y cantar las cosas que hemos logrado. Nos costó, me olvidaba de YPF, me olvidaba de Aerolíneas Argentinas, me olvidaba de la recuperación de los recursos de los trabajadores, de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo, del plan de vacunación más importante del que se tenga a memoria en la República Argentina para que nuestros pibes crezcan sanos. Miren cuántas cosas que tenemos para explicar. Pero como les decía, todo este proyecto no fue coser y cantar. Ha sido duro, por ahí está el no personal, sobre todo a partir del año 2007, 2008, donde libramos batallas muy importantes y donde además de soportar 8... ¿Dónde está el ministro de Economía? Acá. Vení para acá, vení, 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 chiquito, vení. Nueve... 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 Nueve corridas cambiarias precedidas, por supuesto, de 300, 600, 800, 900, miles de titulares y portadas catastróficas de que el mundo se venía abajo. Ahora ya no solamente... Claro, como parece ser que los resultados no fueron los esperados, ahora a los sicarios mediáticos se le unen algunos secuaces judiciales. ¿Dónde está el ministro de Justicia? Ahí está. Ahí lo veo, ahí lo veo a Julio Alac, ahí lo veo a Julio Alac llamado a indagatoria por un juez 15 minutos antes de que comenzara a tratarse en nuestra Cámara de Diputados el Código de Procedimiento Penal. No, fue coincidencia, fue casualidad, porque Julio, con todo el equipo de Justicia y otros prestigiosos juristas que se integraron, hicieron realidad lo que había querido el doctor Alfonsín cuando envió también al Parlamento el Código de Procedimiento Penal y no pudo tener éxito, también lo hicieron en los 90 tampoco. Parece ser, por lo menos por lo que leí en los diarios, es que a algunos jueces no les gusta. Ahora digo yo, también leí en un diario hoy que yo iba a criticar a la Justicia, perdón, voy a corregir. A la Justicia no se la puede criticar, la Justicia es un valor, la Justicia es un imperativo moral y la construcción institucional de esa Justicia una obligación democrática. En todo caso hay que referirse para ser más precisos al Poder Judicial y tampoco a todo el Poder Judicial, porque sería totalmente injusto además, porque también hay sectores judiciales que están sufriendo la misma persecución, es extraño, lo llaman al doctor Alack por una causa que data del 2008 de Aerolíneas Argentinas, cuando fue el interventor o presidente de Aerolíneas Argentinas, una aerolínea que recibimos quebrada y vaciada. Nunca un fiscal, nunca un juez argentino procesó o llamó a uno de los vaciadores, empresarios extranjeros. Nunca, nunca. Fue la Justicia española la que finalmente los juzgó, los condenó y los encarceló. Sin embargo, ese mismo día, tal vez para intimidar a los diputados o a mí, lo llamaron a indagatoria a él y a Vilma, la auditora de la Nación que fue asesora mía en el Senado de la Nación y que hoy es auditora de la Nación y que estuvo junto a él en la administración de Aerolíneas. Ahora, esta persecución, este hostigamiento no es solamente, no se equivoquen contra miembros del Poder Ejecutivo, no, 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 es también dentro del propio Poder. Estoy cansada de leer titulares de que van a enjuiciar y van a echar a la Procuradora Fiscal de la Nación porque es una funcionaria kirchnerista. Perdón, ¿no se acuerdan que el primer candidato a Procurador Fiscal fue otra persona y porque la rechazaron mandé a la doctora Gil Carbó? ¿Se olvidan acaso que fue ella la única funcionaria judicial que se opuso durante el gobierno del presidente Kirchner a la fusión de ya saben quién? Entonces, ¿cómo puede ser posible que cuando uno escucha desde los más altos estamentos del Poder Judicial hablar de la independencia del Poder y que los jueces no pueden ser atacados? Bueno, por favor, que miren lo que pasa en el patio de la casa porque le están atacando a sus fiscales. ¿Me hace acordar a esa canción de Daniel Biglietti? ¿Se acuerdan cuando en otras épocas decía, no este Papa, por favor, ya veo que mañana se está criticando a Francisco? Había una canción en mi época de Daniel Biglietti que decía, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma que le están matando a sus palomas? ¿Se acuerdan? Este Santo Padre se acuerda de sus palomas y por eso pide todos los días también. Es argentino. Dos fiscales, dos fiscales también llamados a indagatoria. Dos fiscales llamados también a indagatoria. Ah, me olvidaba, la oficina de la Procuradora allanada tres veces. No se conoce en la historia que se haya allanado la Procuración Fiscal. Y miren qué hubo ahí cada uno que ni te cuento, que podrían haberlo allanado. Pero bueno, no importa, esta ya lleva tres. Dos fiscales también indagados y procesados por un juez. ¿Y saben por qué? Porque lo acusó otra jueza que es casualmente una jueza que ha sido garante, fiadora de este narcotraficante que recibió la condena. Sí, argentinos y argentinas, entérense porque estas cosas no salen en los diarios. Hay una jueza argentina que juzga sobre la vida y el patrimonio de todos ustedes, que Clarín lo tituló por amor. Bueno, por amor salió de fiadora de este narcotraficante que era su pareja, de narcotraficante que intervino en aquel famoso operativo Manzanas Blancas. 20 años creo que le dieron. Esta es la jueza que acusa a los fiscales, uno de ellos fue el que acusó y logró la condena de Videla en Córdoba, el que intervino en las causas de narcotráfico y también el que interviene en todas las causas que estamos investigando de lavado, de cuevas financieras, de bancos, etcétera. Como verán, no es cierto que el Poder Judicial sea corporativo, porque si fuera corporativo los defendería a todos, parece que no es tan corporativo, me parece que defiende a determinadas personas nada más. Acá me anotaron algo para que no me olvide. La Plaza de Mayo ahora está llena. ¡Wow! ¿Podemos verla? Y hablando también de estos hostigamientos donde... ¿Vieron que sale un artículo en cualquier diario? Ahí está la plaza, vamos por la plaza esa. Qué linda. Te aclaro que aunque me electrocute, yo voy a salir a saludar. Y ustedes vieron que ante cualquier publicación o cualquier nota que aparece en televisión, enseguida denuncia, investigación, siempre hay un fiscal pronto y un juez pronto. Bueno, miren lo que nos pasó con la AFIP. Todo el mundo andaba buscando cuentas por no sé dónde, de todos lados, cuentas de no sé quién, de aquel. Y aparecieron 4.040 cuentas de argentinos en Suiza. ¿Saben cuánto pesa la documentación que llevó la AFIP? Tres toneladas y media. Entra en una traffic, iban con la traffic de juzgado en juzgado y nadie quería recibirle la denuncia. Ahora la cámara decidió que la primera jueza que se había excusado... Fíjense ustedes, tres toneladas y media de documentación oficial, no solamente argentina, fundamentalmente de la República Francesa, porque quien nos dio toda la documentación es un funcionario de la República Francesa que era ex integrante del banco. Esa denuncia nadie se hacía cargo. Tres toneladas y media que iban de juzgado en juzgado, por favor. Habría que tener un poco más de decoro. Y no son críticas, vuelvo a repetir. Simplemente una descripción de lo que está pasando, como lo que está pasando. Pero quédense tranquilos que no solamente pasen estas cosas con la justicia aquí o con el Poder Judicial. Estaba leyendo hoy, les recomiendo un artículo excelente aparecido en el diario La Nación, una crónica de la corresponsal de La Nación acerca de un juicio en Nevada con 123 sociedades. Por favor, ¿por qué no nos dan a conocer quiénes son los titulares de esas 123 sociedades? Y si tienen plata los fondos buitres, ¿por qué no se las embaracan y las ponen a cuenta de lo que están reclamando? Los argentinos estaríamos muy contentos porque seguramente son sociedades de argentinos que no han declarado aquí en la Argentina. Pero nos gustaría que dejen de hacer tanto misterioso. Dicen que el juez la pospuso la reunión y le dio participación inclusive a alguna persona que tiene carnet de periodista en la República Argentina. Yo le recuerdo que aquel que tenga información, por favor la acerque a la justicia, porque una cosa es el resguardo de la fuente y otra cosa es no decir quiénes han cometido delito. Pero queremos saberlo y conocerlo porque primero decían que el primero de enero íbamos a salir corriendo después de la cláusula Rufo. Ahora el juez parece que tiró toda la audiencia para febrero a marzo. Pero realmente estos buitres están perdiendo algunas plumas. ¿Y saben qué? Me parece que van a terminar siendo un cachivache más que buitres. Un verdadero cachivache. Un verdadero cachivache. La periodista contaba que el juzgado, aparte me lo imagino, el juzgado, dicen que estaba como en medio de un cuartito chiquito y había ruletas por el otro lado. Claro, Las Vegas, Nevada. Y vaqueros que pasaban con sombrero y con botas. Y yo me imagino, ¿ustedes vieron esas películas norteamericanas donde se van a casar a Reno y Nevada por dos mangos o por dos dólares? No sé. Y aparece hasta un tipo vestido de Davis Presley que los caza y demás. Yo me imagino una muy surrealista. Verdadero surrealismo de los buitres que pueden ganar un Oscar, una película o un guión, pero realmente si creen que con eso van a presionar o extorsionar o con cualquier otro tipo de hostigamiento, olvídense, no es este el caso de esta Presidenta que no tiene nada que esconder. ni nada que ocultar. Pero reitero, nos gustaría saber. Y quiero también hablar del futuro, no solamente de las cosas que hicimos, sino de cómo imaginamos el futuro. Porque fíjense, si ustedes recuerdan unos meses atrás, y tan siquiera semanas tal vez, decían que la Argentina terminaba con la mitad de las reservas, que el dólar valía, no sé, 20 pesos, 25, y que nos caíamos del mundo. Y fíjense lo que nos pasó. Hace poco más de una semana, el Ministro de Economía, en nombre del Gobierno de la República Argentina, en nombre de los 40 millones de argentinos, convocó a quienes son tenedores del BODEN 15. El BODEN 15 es un título de deuda que, como su nombre lo indica, vence cuándo, el año que viene, 2015. Bueno, ¿qué dijimos? Son 6.700 millones de dólares. Señores, vengan a cobrar los 6.700 millones de dólares ahora. Tenemos los dólares para darle. También, si no quieren dólares, pueden recibir otro título argentino, canjearlo por el BONAR 24, que como su nombre lo indica, vence en el 2024. Fíjense, 2024, no va a estar ni el Gobierno que viene, ni el que le sigue tampoco. Fíjense. ¿Y qué pasó si no hay confianza en la Argentina? Si piensan que no van a pagar en un mundo... Bueno, se cayó el mundo con el petróleo, con las bolsas, con los commodities y prefirieron quedarse, porque solamente vino un 2% a reclamar dólares, que por supuesto los tuvieron, 185 millones de dólares. Y un 4%, aproximadamente, que cambió esos BODENES 15 por BODENES 24. Ellos son muy optimistas, evidentemente, porque fíjense, están pensando en el 2024. Entonces, que no nos corran más con que la Argentina no tiene confianza, no hay clima de negocios. Y a los que salieron a criticar, algunos ex funcionarios y ex negociadores de deuda, que dijeron, hubo errores, la decisión fue acertada, pero hubo errores de implementación, porque tendrían que haber convocado de antemano a los bancos o a los inversores para arreglar la deuda. ¿Cómo es esto de convocar de antemano para arreglar en un banco, en un salón, entre este y dos más, con otros 3 o 4 más de los bancos? ¿Cómo se llama eso en mi país? Se llama lo que pasó hoy, cobro de... Curro, sí, querida, pero no puedo decirlo. Cobro de comisiones. Porque los que quieren que volvamos a los mercados, los que quieren que volvamos a los mercados, fundamentalmente economistas, brokers y financistas, les importa un pito lograr financiamiento para la industria, para el trabajo, lo que quieren son las comisiones de lo que se hace cada vez que se negocian préstamos o se renegocia la deuda. Por eso decían que el error estuvo en no hacer un acuerdo con los inversores de antemano. ¿Y cuánto salía un acuerdo de antemano con los inversores sobre 6.700 millones de dólares? ¿Cuánto? 100 millones de dólares, que por supuesto se lo llevan los que negocian, aunque algún funcionario también. Esta es la verdad. Entonces, este fin de semana tuvimos allí el resultado de lo que opina el mercado, y digo el mercado así entre comillas, porque también estoy esperando todavía explicaciones de los defensores del mercado de por qué ha bajado el petróleo como bajó, cuál es la razón, si no es una razón geopolítica, tal cual lo dije en la Unión Industrial Argentina, que no tiene nada que ver con las reglas de mercado, que tiene que ver con la política, con la geopolítica, y con la decisión y con intereses económicos que se plasman a través de acciones, de baja, de suba, de commodities, de títulos, de deuda, de timba, en definitiva. Timba para arruinar, timba para ganar, pero en definitiva, por favor, no hablen más del mercado, no repitan como loros lo que todos sabemos que son simples decisiones de grupos de poderosos que en algún punto del planeta se juntan, toman decisiones, y nos someten a todos a esa angustia y timba permanente. Pero fíjense, los que pensaban que la Argentina iba a estar boqueando, boqueando a fin de año, hoy pudimos decirle a nuestros acreedores, estamos en condiciones de pagarles toda la deuda, y ahora sí el mundo está boqueando. Fíjense qué inversión, fíjense qué inversión de papeles. Eso es el futuro, porque saben qué es la Argentina, saben qué Argentina estamos dejando, saben que estamos dejando una Argentina desendeudada, saben que estamos dejando una Argentina con recursos humanos altísimamente calificados, saben que estamos dejando una Argentina con una infraestructura eléctrica en materia de rutas, en materia de gas que nos torna altamente competitivos, porque además también somos muy competitivos, saben, por eso el mercado, o sea los tenedores de Boden 15, actuaron como actuaron. A mí me mira muy sonriente el presidente del Banco Central, Alejandro Vanolli, lo felicito, señor presidente del Banco Central, también por la tarea hecha. Y también, si quieren hablar de futuro, también lo que apareció muy chiquitito en algún diario ahí perdido, un informe del Banco Mundial sobre esto, que tanto preocupa a tantos políticos que hablan de desempleo juvenil. Bueno, el Banco Mundial dice que nuestro país, tu país, la República Argentina, entre un conjunto de 32 países, entre los cuales están todos los países del Eje 20, es el país que más hizo descender el desempleo juvenil. 59 por ciento. En el periodo comprendido entre el 2002 y el 2014, donde habíamos llegado a la más alta tasa de desempleo juvenil, casi 35 por ciento, hoy en 14,10, es uno de los países más bajos en materia de desempleo juvenil. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando porque ese es el camino. Este es nuestro proyecto, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Nos gustaría que nos contaran los otros qué es lo que van a hacer, pero no con palabras ni con eslogans, no, no, con números, con ideas, con proyectos, con realidades y sobre todo con resultados porque muchos de ellos están gestionando. y finalmente, finalmente, me gustaría en estos tiempos que corren de candidaturas y de campaña, decirle a todos, a propios extraños y ajenos, que las candidaturas son algo más que una foto, un color, son algo más que bonitas palabras, como decía hoy alguien en el Twitter que me comentaba, me comentaba lo que yo había dicho sobre el tema de desempleo juvenil. Necesitamos hombres y mujeres identificados con proyectos colectivos. Lo necesita la democracia porque cuando la sociedad deposita las esperanzas en una urna, en un voto y luego es defraudada, el daño que se le hace a las instituciones, a los sueños, a las ilusiones y a la democracia es inconmensurable. Por eso necesitamos, necesitamos que todos sean claros. No basta tampoco sacarse una foto conmigo ni basta decir que soy buena o que soy mala, porque según como hagan las queridas de la campaña, diciendo que soy buena o que soy mala, porque vieron que en definitiva todo pasa por si soy buena o si soy mala. Bueno. ¿Qué voy a hacer la mejor? No. Y a propósito y para finalizar con este tema de las candidaturas, porque por ahí me andan nominando todos para no sé qué cosa, miren, yo les pido por favor que nadie me nomine a nada. Yo he sido dos veces diputada provincial, dos veces senadora nacional, una vez diputada nacional, dos veces presidenta de todos los argentinos. Y la verdad que nunca fue un proyecto personal. Nunca me sentí predestinada o destinada a ser presidenta, como que nació para ser presidente. Nadie nace para ser presidente, por favor. Si nace para ser príncipe, porque tu papá rey a lo mejor, pero acá en la democracia y en la política tenés que jugarla y ser un cuadro político y trabajar desde abajo para poder conducir un país. Porque una cosa es la campaña, una cosa es la fotito, una cosa es el asesor que te dice que tenés que salir para acá, para allá con esto o hacer lo otro. Pero, querido, cuando te quedás en ese salón que se quedó él conmigo y sus dos hijos el 25 de mayo del 2003, ahí te la volvió a ir. Ahí no te banca... Te pueden poner 30 tapas como le ponían a muchos, maravillosas. Los factores de poder te pueden sobar el lomo todos los días, pero, en definitiva, el resultado se ve no en que te soben el lomo de los que tienen todo y que son muy pocos, sino que te aplauda el resto de la ciudadanía que tiene algo, poco o nada. Así que, tranquilos, yo les decía que todas las veces que me nominé, lo hice... Bueno, primero charlaba con quien fuera mi compañero de militancia, no porque fuera mi marido, nunca le hice campaña porque fuera mi marido, ni él me hizo campaña porque era mi marido, éramos dos cuadros políticos. Y después, por supuesto, con el resto de los compañeros, porque siempre nuestras candidaturas fueron el resultado de levantar una bandera y un proyecto colectivo, nunca un proyecto individual. Los proyectos individuales no sirven, no le sirven a nadie. Y en esta casa de la democracia, porque esta es una casa de la democracia, tenés que tener votos para estar acá dentro, pero que es la legalidad, después tenés que seguir teniendo el apoyo para tener la legitimidad, que son dos conceptos que tienen que ir juntos, legalidad y legitimidad. En esta casa de la democracia, quiero decirle a todos los argentinos, a los 40 millones, a los que hoy nos acompañan en este salón, en los patios, a los que están en la Plaza de Mayo, en sus casas, a decirles que las cosas se construyen con amor y con alegría. Y si no me creen, mírenle los ojos a Estela Carlotto. Mirenle los ojos y la sonrisa a esa abuela. Miren los ojos y las sonrisas de los nietos recuperados. Miren los ojos y la sonrisa de que han tenido su primer trabajo. Alegría y amor, alegría porque queremos cambiar y transformar. Sí, el amor vence al odio y el amor no es un amor cualquiera, porque está el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros compañeros, el amor a nuestras madres. Pero hay un amor, hay un amor que une todo eso, un amor que se torna colectivo, un amor que cuando logra penetrar en el corazón de los millones de argentinos, se torna en proyecto transformador y liberador, que es el amor a la patria. Ese amor es el que pido, porque con el amor a la patria, el pueblo es invencible y la Nación Argentina será libre, digna y soberana por una Argentina con soberanía política, con autonomía económica y con igualdad social. Amor y alegría todos los días para construir y lograrla para nosotros, para nuestros hijos, por los que se fueron, por los que murieron y por los que vivirán por nosotros. Muchas gracias argentinos y feliz cumpleaños, Democracia Argentina.